Que soy un fallado, que soy de soñar Es que me voy, no me voy Es que me voy, no me voy Yo no veo, no veo Es que te pierdo la vista, que yo le voy a faltar ¡Eh, oh, baila por mí, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé Que me voy, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé Que yo, lo que te quiero ¡Eh, oh, tienta en tus ojos y sienta la música en todo Venga a conmigo, sólo me voy a vivir en tu momento ¡Me voy, me voy a volver a la música en tuendeu!